Bueno, ahora sí, retomamos vínculo con Jacobacci. Exactamente. Luego de esta información relacionada con el paro que también vamos a ampliar. Y vamos a contarle, a preguntarle en realidad, perdón, a Manrique, ¿cómo está la situación? Están a punto de llegar las autoridades, ¿no? Que ya son todo también un símbolo, sobre todo Felipe Gerván, que de tan pequeño luchó tanto por esta empresa. Sí, bueno, ahora nos encontramos acá dentro de lo que es el matadero. Bueno, ustedes como pueden ver a nuestra espalda, toda una maquinaria, todos los equipos nuevos que colocaron. Como vos decías, sí, ya se están llegando algunas autoridades, ya por lo menos las autoridades del frigorífico JJ Gómez ya llegaron, están llegando la gente del Ministerio de Producción y otras autoridades provinciales también. Y estamos acá con Felipe, que es uno de los empresarios, podemos decir, presidente de JJ Gómez, quien tomó esta aposta en su momento, hace casi un año, tomando la decisión de poner en condiciones este matadero. ¿Qué significa para vos, bueno, esta reinauguración del matadero de acá de Ingeniero Jacobano? Ya, es emocionante. La verdad que el tenerlo en la cabeza y después llevarlo a los hechos, a la realidad, es muy gratificante en todo sentido, porque no es por un capricho ni nada, sino que tiene que ver con el desarrollo de toda una comunidad, una región, los beneficios que trae para los trabajadores, que nada, del 2017 que estaba cerrada la planta y que hoy vuelvan a trabajar, te hacen tener recuerdos del 2001 cuando el frigorífico estaba cerrado y empezamos a trabajar. La verdad, es muy emocionante porque para nosotros es como volver a vivir la historia que se vivió en JJ Gómez en el 2001, ¿no? Bueno, esto va a generar muchos puestos de trabajo y justamente acá los vecinos de Ingeniero Jacobano. Sí, sí, sí. Mirá, son mínimo 30, 35 personas, para la localidad es bastante. Vuelvo a repetir, la mayoría y la idea es que sean ex trabajadores, que ya se han incorporado 10 compañeros, de los compañeros que trabajaban antes acá en la planta, así que, nada, va a traer muchos beneficios para la localidad de Jacobacci. Bueno, hoy se va a hacer el acto oficial ya de la inauguración. ¿Cuándo se va a comenzar con la faena? La faena arrancaría ya la semana que viene, que empiezan a entrar las primeras jaulas. Hoy es el acto formal y el festejo por la inauguración de esta nueva planta y ya arrancaríamos con tránsito provincial para hacer una simulación. Igual ya arrancaríamos trabajando como si estuviéramos exportando toda la documentación, todas las planillas, todos los protocolos que se tienen que llevar. Se van a llevar desde un principio para no tener ningún problema dentro de un mes y medio, más o menos, que se va a estar pidiendo la habilitación de tránsito federal para Senasa y la certificación halal que la da el Centro Islámico en Buenos Aires, que vendría a certificar, para ya en una nueva temporada de corderos, allá por septiembre, podamos ya tener la certificación y podamos empezar a trabajar ya exportando corderos y ovejas de la región, de la línea sur de Río Negro, de Chubut. También nos contabas fuera de cámara que posiblemente también empiezan a faenar vacunos, corderos, pero los vacunos también van a estar llegando a San Carlos de Bariloche. Sí, 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 vacuno se va a faenar todo el año, es la idea, lo único que no se va a hacer es en esta planta de cerdos. Hoy en día hay productores y matarifes de la región de la zona de Bariloche que están llevando, ya que bueno, cerró el frigorífico que estaba en Bariloche, están llevando desde Bariloche al Alto Valle, que faenan con nosotros y vuelve a Bariloche, estarían faenando acá, que estamos a 200 kilómetros y la logística, bueno, no nada, el flete influye muchísimo. Muchísimas gracias, Felipe, por lo que hicieron acá y de poner en condiciones nuevamente el matadero. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, ahí estuvimos hablando con Felipe, presidente del frigorífico JJ Gómez, que son los que tomaron esta aposta y hoy están al frente del matadero de acá, ingeniero Jacobacci, y bueno, y ahora están todos acomodando un poco ahí afuera del matadero para lo que va a ser el acto oficial a las 15 horas. Le digo que el tiempo no está acompañando porque está llegando viento y para hoy se esperan vientos que van a estar entre los 60 y los 100 kilómetros, así que no sé si el acto se va a hacer acá adentro del matadero, pero bueno, hay que esperar hasta las 15 horas que va a ser el acto oficial. Bien, excelente trabajo. Gracias, Ricardo. Muchas gracias. Hasta luego.